Hola chicos, buenos días. El 10 de hoy, miércoles 29 de abril, el 20, quedemos en temas las obras de teatro. Las obras de teatro. Ahí está. Fíjense bien chicos, vamos a ver qué es una obra de teatro. Nos dicen una obra de teatro. Una obra de teatro. ¿Qué crees que sea? ¿O qué te imaginas que sea, Estefanía, una obra de teatro? ¿Qué crees que sea, Vanessa, Regina? ¿Qué crees que sea, o qué se imaginan ustedes, que sea una obra de teatro? Dicen que las obras de teatro o una obra de teatro son textos, son textos dramáticos, ¿sí? De historias escritas por un dramaturgo. ¿Sí? Dicen, son textos dramáticos de historias escritas por un dramaturgo. Es decir, cuando hablamos nosotros de una obra de teatro, dicen, son textos dramáticos. Es decir, que le ponemos mucho énfasis con mucho énfasis a realizar las cosas, ¿verdad? Ponemos mucha pasión por hacer las cosas, ¿sí? Eso es una obra de teatro. Ahora dicen que son escritas por un dramaturgo. Vamos a ver qué es un dramaturgo. Vamos a ver qué es un dramaturgo. ¿Qué será un dramaturgo? Dicen, si son textos dramáticos de historias escritas por un dramaturgo, entonces, ¿qué será un dramaturgo? Luis Ricardo. Leni, ¿qué es un dramaturgo? Pues un dramaturgo dice que es la persona que escribe, ¿qué escribe? ¿Qué escribe? ¿Qué escribe? ¿Qué escribe el dramaturgo? Pues las obras obras de teatro. Eso es un dramaturgo. Es aquel que escribe las obras de teatro, ¿sí? Es aquella persona que pone pasión, énfasis en las cosas que van a realizar. ¿Quiénes? Pues las personas, los personajes, ¿verdad? Ok. Bueno, comiendo por favor, chicos, les doy dos minutitos. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver el contenido. Dicen, ¿sí? Paso a paso de las acciones o lo que hacen quienes? Los personajes en este caso, ¿verdad? Bueno, para hacer una obra de teatro, dice el dramaturgo, para hacer una obra de teatro, para hacer una obra de teatro. Se deben... de... tener... los siguientes... elementos. A ver, chicos, yo quiero que ustedes me digan... que ustedes me digan, ¿sí? ¿Qué puede llevar una obra de teatro? ¿Qué elementos puede llevar una obra de teatro? Bueno, primeramente, ¿qué será? A ver... Estefanía, ¿qué elementos tú crees que lleve una obra de teatro? Azúa, ¿qué elementos tú crees que lleve una obra de teatro? Bueno, primeramente, muy bien, lo dijeron... los que... personajes, ¿verdad? ¿Los personajes qué hacen? ¿Qué van a hacer los personajes? Pues, las acciones... a realizar... dentro... ¿de qué? De la historia, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? De la historia, la obra de teatro... ¿sí? Etcétera. Ok. Ahora, vamos a ver... ¿qué otro elemento debe llevar una obra de teatro? A ver, Tamara, ¿qué otro elemento debe llevar una obra de teatro? ¿Muy bien? ¿Muy bien? El escenario, ¿verdad? Un escenario. El escenario. ¿Y qué es el escenario? ¿Sí? ¿Qué es el escenario? Es el lugar... ¿Dónde... ¿dónde... se llevará... a cabo... la obra de teatro? ¿Qué debe llevar un escenario? ¿Qué debe llevar? ¿Qué? El escenario debe ser un lugar apropiado. ¿Sí? Un lugar... apropiado... con luz... sonido... etcétera. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad, chicos? Ok. ¿Cópio, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda con los elementos de la obra de teatro? Yo creo que todo está entendible, ¿verdad? Los personajes de la obra de teatro son aquellas personas que van a hacer las acciones, los que van a realizar dentro de una obra. Y el escenario, ese es el lugar donde los personajes actuarán o harán esa obra, ¿verdad? Que el escenario debe ser un lugar apropiado, con luz, sonido, etcétera. Ok, chicos. Bueno, cópiala. Tienen dos minutitos. Ok. Ahora vamos a continuar. ¿Qué más debe de llevar en la obra de teatro? ¿Qué más? No deben de faltar, lógicamente, ¿verdad? ¿Los qué? Los diálogos, ¿verdad? ¿Qué son los diálogos? Pues son qué, la, qué. A ver, Manuel, dime, ¿qué son los diálogos? Este es el intercambio de palabras, ¿sí? Es el intercambio de palabras o comunicar, más bien expresar o expresar, ¿sí? Estos diálogos se dan, ¿en qué? En guiones. En guiones. Ok, chicos. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quinto A? No, ninguna. Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a ver qué son las acotaciones. Las acotaciones. Las acotaciones. ¿Qué serán, Tadeo? ¿Qué será una acotación Tadeo? Estas acotaciones son las que indican, indican las acciones. ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los personajes. Es decir, que cada uno de ellos, de los personajes, es decir, que cada uno de ellos va a tener una acción diferente en esa obra de teatro, ¿verdad? Cada personaje va a hacer o va a realizar una acción diferente en esta obra de teatro. Ok, chicos. ¿Aclarar su duda? Bueno. Estos, o este tema de las obras de teatro, chicos, si tienen alguna duda, con todo gusto, ya saben, me pueden mandar un mensajito, ¿sí? O mismo en la plataforma de sus espejos dudas, algunas que les quieran, adelante, ¿sí? Me despido y que pasen un bonito día. Adiós. Adiós. Adiós.